Luka Bildoza ha llegado al baloncesto europeo y está ofreciendo un gran rendimiento prácticamente desde su primer partido y hoy en el canal vamos a ver jugar al gran talento argentino. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, hablemos de Luka Bildoza, baloncesto europeo y la adaptación al Estrella Roja. Hoy vamos a ver jugar con imágenes de la Liga Adriática a Luka Bildoza que está teniendo un inicio o un regreso al baloncesto europeo espectacular. Debutó contra el Real Madrid en Euroliga metiendo 10 puntos, 4 asistencias con un 2 de 6 en triples en aquel partido ante el Madrid que después de haber venido con esa mini polémica que se había generado alrededor de sus derechos y el partido contra el Basconia y a partir de ahí ha sido crecer. Ahora vamos a hablar de eso y nos vamos a centrar en un partido de la pasada semana le han elegido mejor jugador del mes en la Liga Adriática además, jugador muy importante y vamos a hablar de los números que está haciendo y del impacto ofensivo porque le vais a ver cómo está creciendo. Si os gustan más vídeos de este estilo que llevan mucho trabajo pero que a mí de verdad me llenan y me hacen muy feliz por favor apoyar este contenido con suscripciones, con likes, con comentarios, bueno, pues ser parte activa de esta familia y si además queréis con el botón de unirse pues va a permitir también que podamos tener más recursos y contenido exclusivo para vosotros. Bien, la idea de este vídeo surge porque tenía curiosidad de ver cómo regresa Luca Bildoza que ha pasado prácticamente año y medio, casi dos temporadas sin tener continuidad se fue de Vitoria con una lesión, no llegó a debutar en ese verano luego llega con los Juegos Olímpicos y no estaba bien, se acaba operando intenta tener sus oportunidades, en los BACs pues no acaba de encontrar su lugar y finalmente pues ha regresado a Europa. Y yo, bueno, pues quería poner un poco el ojo en él, ¿no? Ver si llegaba bien, por qué había elegido Estrella Roja y como ya os comenté en un vídeo hace poco tiempo yo ya tengo claro por qué he elegido Estrella Roja. Más allá de los temas económicos que evidentemente tendrán un peso importante creo que él buscaba un sitio donde crecer sin presión, donde hacer números sin presión y la verdad es que Luca Bildoza en Estrella Roja canta para bien o sea, porque es un jugador de mucho talento, para mí mucho mejor que Nedovic que es un referente para ellos en el perímetro, por lo menos así lo había incorporado la dirección deportiva de Estrella Roja y es un jugador que en Liga Adriática va a ir muy sobrado muchos jugadores ya sabéis que en la ABA hacen muy buenos números y, bueno, en la Euroliga iba a tener un rol importante sin vivir con la presión, por lo menos de manera inicial de ser otra vez el Bildoza que fue en Basconia o el Bildoza a otro proyecto en el que, pues, imaginaros que hubiera ido a Lefes pues que se hubiera podido encontrar con una exigencia muy alta entonces entiendo que la decisión va por ahí y estamos viendo que los números funcionan. En el partido contra el Madrid os lo he contado pero es que el encuentro contra el Bayern que es el primero que gana Estrella Roja en la Euroliga el duelo de los dos equipos que en aquel momento tenían cero victorias fue 20 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias con un 4 de 8 en triples en 29 minutos de juego se le vio muy bien, muy bien porque es un jugador con mucho talento desde el uno para uno pues es un jugador que puede jugar al acompañado de otro base tiene un tiro extraordinario el argentino y se le ve con mucha confianza e incluso atrás puede ayudar puede ayudar, sus últimos tiempos en el bascón ayudó y con la selección yo lo he visto apretar y ser un jugador que en defensa te puede dar cosas porque roba bastantes balones, un activo y eso yo creo que es muy bueno del partido que vamos a hablar es del Higoquea 70, Estrella Roja 76 Luka Bildoza afirma 19 puntos, 9 asistencias, 2 rebotes así que atentos al nivel que ofrece Luka Bildoza porque la verdad que da la sensación de estar muy muy cómodo jugando en el conjunto de Belgrado ¿Cuál será su techo? ¿Puede hacer un año muy bueno y poder dar el salto a un contender de la Euroliga? ¿Intentar volver a la NBA? Bueno, vamos a verle jugar y sacamos algunas conclusiones ahí estáis viendo es el que corre por la parte izquierda el que lleva el número 1 y el que va a lanzar el triple primer balón que toca en ataque primer triple que convierte Luka Bildoza siguiente acción ahí le veis corriendo parte derecha del ataque como hace esa finta hace volar a su defensor y sin ningún tipo de duda busca el segundo y lo convierte ahí estáis viendo la celebración ya empieza a ejercer como playmaker ante un equipo que está ajustando en zona 2-3 que es lo que hacen que hacen una sobrecarga en el lado fuerte y balón para Luka que es el tercero es el tercer balón que toca en ataque y el tercero que lo convierte la verdad que el nivel de confianza de Luka es altísimo ha llegado muy bien de forma ahí estáis viendo a John Holland Petrusev sacando fuera para jugar dos ex del Baskonia y fijaros que buena esta combinación para sacar la... bueno, no saca falta pero el pase es muy muy bueno aquí lo vais a ver otra vez otra situación de 2-2 en la cabecera Bildoza que la va a pasar finalmente la recupera y otro pase buenísimo para su compañero otra opción de ataque jugando para terminar el primer cuarto va por el cuarto pues no lo encuentra pero ahí captura el rebote John Holland y le da continuidad pero ahí quería también que vierais bueno, pues a veces que el Luka Bildoza de siempre está, ¿no? que es un jugador que a veces toma decisiones un poco raras ahí está una acción también de mucho uno contra uno muy valiente pisando pintura y acaba anotando su compañero balón doblado para Hassan Martin canasta él siempre ha tenido muy buena conexión en ese tipo de acciones y creo que ahí puede crecer otro pase de fantasía la verdad que se le ve muy suelto buscando a su compañero para lanzar de 3 he querido meter eso asistencias y puntos que al final es un dato importante balón doblado a Petrushev aquí hay muy buena conexión mucho talento y ahora sí triple fantástico otros jugadores epic and pop de nuevo para Luka ahí la tiene Nedovic que ha vuelto también ya a los planes del equipo penetra la saca fuera para Luka Bildoza es valiente para penetrar y balón doblado fantástico para Ben Bentil y saca ese 2 más 1 pases de mucha calidad de mucha técnica individual balón interior también sigue descargando el juego a un Ben Bentil que hemos hablado de él como un jugador que está rindiendo muy bien en este inicio de temporada y bueno pues da esa continuidad al juego sale en transición llega y ya vamos a ver si pueden combinar con él en la esquina ahí lo tienes y ese es el lanzamiento de 3 que bueno pues lo acaba fallando pero él siempre en ese estilo de ser un jugador que en transición también es bastante peligroso empieza la segunda parte para él porque no sale de inicio y no salía de los bloqueos y otra vez como en la primera mitad buscando un lanzamiento exterior que en este caso no convierte pero sale a tirar jugando ya situaciones más largas es muy importante en el tramo final del partido Luka Bildoza así que ahí lo vais a ver jugando con Stefan Markovic así que actuando un poco como 2 se queda en el cambio con un jugador más grande le mide le ataca y lo que hace es sacarle la falta personal para ir al tiro libre donde Luka pues bueno convierte los tiros libres con mucha calidad es un jugador muy bueno con muy buena mano y ahí le estáis viendo como mete el primero de la serie las acciones un poco que está muy cómodo que se le den un suelto y es un poco la reflexión que yo os quería hacer llegar a través de este vídeo el segundo dentro también para Luka más acciones particiado de ataque fijaros este crossover fantástico balón doblado para Hasan Martin que se hace grande y como lo celebra Luka porque ha salido fantástica la jugada de nuevo Luka Bildoza gana la ventaja para darse la ventil solo de 3 y anota regalan muchas canastas son canastas fáciles y este es el Luka que yo recuerdo de victoria robando la bola y canasta en transición muy buena para meter la bandejita ya estamos en el último cuarto actuando junto a Nedovic que yo creo que es la idea que tiene su técnico para jugar en Euroliga y ser un equipo muy competitivo con dos grandes anotadores Bildoza 9 segundos va a atacar busca el tiro de 3 y lo convierte con mucha personalidad Luka Bildoza de nuevo ahora con Markovic que actúa él de generador de juego aunque Markovic está alejado del balón balón para él de 3 de 3 de 3 pues ahí lo tenéis de 3 el triple de Luka Bildoza ahí lo veis como lo celebra lo dicho Luka Bildoza demostrando lo que es un jugador muy bueno para el baloncesto europeo yo tengo la sensación de que el momento en el que se marchó era la oportunidad porque él nos lo contó aquí en el canal pero seguramente físicamente no estaba preparado para ese reto y ahora le vemos yo me alegra he puesto aciertos y fallos porque mucha gente que cuando hacemos vídeos de este estilo me dice eso lo pones lo bueno bueno pues quiero que veáis lo malo lo malo los errores son parte del deporte pero sus errores transmiten que él está bien que él tiene confianza que él quiere penetrar y saca una falta que él quiere tirar un tiro que seguramente está un poco fuera de guión pero es que Luka siempre ha sido así que busca esos triples en transición y luego un tipo que sale y las tres primeras acciones de juego busca triples para anotar y triples para ser importante y liderar a su equipo me da la sensación de que con Nedovic puedo hacer una buena sociedad él puede actuar solo de base si Nedovic juega con él pues pueden hacer los dos juntos si está con un base en perfil Markovic él va a actuar más de ejecutor ya lo habéis visto saliendo de los bloqueos en las jugadas estilo carretón un rombo que yo creo que son también muy interesantes y luego incluso en defensa tiene que ser importante yo tengo un poco ya casi la certeza que Nava en la Liga Adriática se va a salir y que el paso lo tiene que dar en Euroliga cuidado no porque Estrella Roja vaya a hacer un temporadón porque yo creo que Estrella Roja va a perder muchos partidos pero él puede hacer muy buenos números que es a lo que ha ido a recuperarse encontrarse como jugador y luego seguramente buscar una buena oferta dentro del baloncesto europeo me alegro mucho por eso quería hacer este vídeo y la verdad que verle con tan buenos números tan rápido es una maravilla y ojalá le podamos traer algún día aquí al canal porque yo creo que puede estar bien charlar con con Luca Vildoce que nos cuente un poco cómo está siendo su vida y a seguir disfrutando del baloncesto aquí en el canal si queréis más ya estáis el botón de suscripción y el botón de unirse hasta luego adiós